¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las manifestaciones? Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Evanson Cuevas, médico oriental, para que nos hable un poquito acerca de esto. Mi estimado Evanson, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, estimado. Un agradable para mí siempre estar por acá. Un agradecimiento especial al Canal 12 y a la revista por permitirnos este espacio para poder brindar información importante, ¿verdad? Para los televidentes y saber información que pueden ayudarle a mejorar la calidad de vida. Mi estimado Evanson, ¿me decías que el punto negativo es un dolor? Claro, por supuesto. ¿Qué es esto? Obviamente es un dolor, pero ¿dónde esto está ubicado? ¿Y cuáles son las manifestaciones que uno puede llegar a tener que sufre de esta situación? Claro, comenzamos primero definiendo un punto negativo, ¿no? Un punto negativo es un dolor o un nódulo o un almacenamiento de sarcómeros. Los sarcómeros son filamentos proteicos que se encargan de la musculatura que se flexione y se estire, exactamente de la contracción muscular, ¿no? Entonces, es un nódulo permanentemente en una fibra tensa de un músculo en un punto específico, ¿no? Que son los que causan ya al estar bien acoplados en ese músculo, causan el dolor irradiado en la fibra muscular, ¿no? Entonces, ese punto gatillo es muy importante hacerle la diferenciación porque los pacientes tienden a confundir un punto gatillo con contracturas musculares. Estamos viendo ahí en pantalla los diferentes puntos, específicamente en la espalda. Claro, claro, en la espalda, en el cuello, en la zona escapular interna, en la zona subescapular, infrascapular, en todas esas zonas se producen esos puntos gatillos. Ok, esto, vos decías, hay que diferenciarlo, te hago una pregunta. Los que hemos sufrido dolores en la espalda, en el cuello, y cuando nos comienzan a hacer una terapia, los primeros que nos dicen que encuentran nódulos, nudos, nudos. Sí, ¿es barrio frío o no? ¿Es muy diferente? Ok, dentro del aspecto de los masajes son muy, muy, muy diferentes. Ok. No es lo mismo sentir una contractura muscular. La contractura muscular se diferencia en que se instaura en varios músculos, ¿no? En varios músculos o en varias zonas musculares que hacen un movimiento específico. El punto gatillo está identificado en un solo punto, es bastante específico y el dolor, la intensidad del dolor es un poquito más fuerte, ¿ok? Las causas probables de ese punto gatillo es multifactorial, por supuesto, que nos llevan a ese síntoma, tales como problemas de vísceras, problemas intestinales, problemas de hígado, nos pueden llevar a ese tipo de puntos gatillos o ese tipo de dolor que es bastante intenso, ¿no? Ok, qué interesante lo que estás mencionando. Estás hablando que hay organismos que te van a provocar que sufras esta situación. Y muchas veces vos decías que no necesariamente va a ser por un dolor causado por un mal movimiento o por algo más muscular. Estabas hablando que esto puede ser provocado por la situación de una enfermedad ya en un organismo y que el cuerpo lo manifiesta de esta manera. Claro, claro, claro que sí. Mira, hay que hacer un énfasis ahí. Por supuesto que sí es provocado por problemas de hacer un mal movimiento, de realizar alguna actividad física que no está acostumbrado al cuerpo y se presentan esos síntomas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hay un desbalance energético en la víscera, se potencia la producción de ese tipo de síntomas en el cuerpo. Ok, vamos a poner un ejemplo. Bueno, de hecho son tres causas probables, las más importantes de hecho para este síntoma. La primera es cuando es un movimiento repetitivo, muy repetitivo y no se hacen los ejercicios adecuados como para mejorar la circulación sanguínea. Esto se ve bastante en los deportistas que no tienen una rutina bien establecida para evitar ese tipo de problemas. En contraparte, tenemos las personas que trabajan en oficinas y que están haciendo un movimiento repetitivo, pero de forma sedentaria. Como estar, por ejemplo, con un mouse, con un teclado, que es un músculo, no está en movimiento. El esfuerzo que realizan es muy, muy mínimo. Entonces, el músculo tiende a atrofearse, a cambiar de tamaño, a reducirse de tamaño, pérdida de la movilidad y se producen este tipo de puntos gatillos. Y otra diferenciación que sería la tercera causa más probable, por supuesto, sería realizar, como bien decías, un movimiento brusco o levantar algún peso que no estamos acostumbrados a hacer. Ese dolor puede ser continuo, vos podés andar con ese dolor, oye, en un momento que ese dolor ya no te permite el poder hacer esa actividad. Porque has mencionado tres manifestaciones o tres actividades que uno puede llevar a cabo donde se puede producir esto. Desde lo más simple, como ya lo decías vos, el hecho de alguien que está sentado, solo está con el mouse, a algo que es una acción que obviamente va a requerir fuerza y no existe un movimiento adecuado. Y ahí viene el punto de gatillo. ¿Esto lo puede llegar al inicio soportable o esto se va incrementando y ya no lo puedes manejar? Ok. Siempre, siempre este síntoma, por eso es lo importante de saber diferenciarlo, empieza muy suave y es bastante progresivo. Claro que la velocidad de la progresión va en dependencia de la actividad que realice el paciente o la persona. Pero hay dos tipos de puntos de gatillo. El punto de gatillo activo, que es el activo que provoca dolor al realizar cualquier movimiento en la zona muscular, que nosotros estamos especificando que hay dolor porque, a diferencia de las contracturas, el punto de gatillo es muy, muy específico en un lugar. Entonces, provoca dolor al mover la articulación, provoca dolor incluso al estar en estado de reposo. Y están los puntos gatillos latentes que solo provocan dolor al generar presión en el punto específico, ¿no? Entonces, ¿cómo se provoca? Volviendo atrás un poquito. Tenemos un desbalance, encontramos una paciente con un desbalance energético en cualquiera de las vísceras mencionadas que son importantes en la nutrición de la musculatura en nuestro cuerpo, que son los intestinos, el hígado, que ayudan a mejorar la calidad de la sangre, ¿ya? Ahora le sumamos que no tienen o tienen sedentarismo laboral, etcétera, o realizan movimientos muy repetitivos o esfuerzos físicos no adecuados o que no están acostumbrados. Todo eso se suma y provocan esos puntos gatillos. De cualquiera de las dos formas se puede presentar, activo o latente. Como característica del dolor, en el punto gatillo es un dolor muy, muy aquejante. Incluso puede ser agonizante cuando es un dolor activo agudizado, ¿no? Entonces, hay pérdida de la movilidad de la articulación en el que el grupo muscular o el músculo en sí está afectado. Puede generar síntomas asociados como mareos, cefaleas, situaciones nerviosas incluso en la paciente. Y cuando te hablaba también que las causas son multifactoriales, que posiblemente estados de ánimo de la persona pueden agudizar ese tipo de dolor. Muchas, muchas, muchas causas, pero básicamente es un conjunto, ¿no?, de todos los síntomas presentados. Mi estimado de razón, con todos esos síntomas y manifestaciones que nos has dicho y pacientes ahorita, o mejor dicho, amigos televidentes que nos están viendo, y pueden decir, oíme, yo sufro de eso. Y ya al inicio era poquito el dolor, ahora ya no lo soporto, ahora es algo que no me deja hacer. ¿Cuál es la terapia? ¿Cómo es el tratamiento con ustedes? Perfecto. La primera recomendación es buscar un profesional de la materia, ¿ok? Buscar un profesional y que él dé la guía específica para poder comenzar un tratamiento con ese tipo de pacientes. Generalmente y para bien, ese tipo de enfermedad es muy llevadera con las terapias. Se va muy, muy rápido. Es muy fácil. Es un cambio de inmediato, casi. Casi, casi que de inmediato. Tal vez estamos hablando de dos, una o dos sesiones, la persona ya ha recuperado un 60% de terapéutica, ¿no?, en su cuerpo, en su estilo de vida, de que eso es lo que trata. Porque este síntoma, es un síntoma, no es una enfermedad, quita calidad de vida a los que lo padecen, ¿no? Ok. Entonces, la primera recomendación, buscar un profesional en la materia y que le ayude a bajar ese dolorcito, ¿ok? La segunda, bueno, puedo mencionar algunas terapias que nos ayudan a mejorar ese tipo de síntomas, tales como las terapias complementarias que ofrecemos en Ayurveda Marmespa, como el masaje Shiatsu, que es un masaje a base de presiones en el cuerpo, que lo que trata es de disminuir o deshacer esa acumulación de sarcomero, ¿ok?, en las fibras musculares. También se han dado estudios muy buenos, con resultados excelentes, de la acupuntura en punto gatillo, ¿ok? La punción seca en este tipo de problemas ayudan a mejorar la circulación sanguínea. Claro, los filamentos de sarcomero que están acumulados en esas fibras musculares producen una falta de flujo sanguíneo. Y en esa zona, los músculos, las células de los músculos están muy mal nutridas, ¿ok? Entonces, la aguja lo que hace es deshacer esos sarcomeros, esos grupos de sarcomeros es muy retraído en esas fibras, ¿ok? Y como tercera opción, también miramos o tenemos el masaje relajante ayurvédico, que ya lo ves desde un más amplio espectro de la salud como tal, que es un tipo de masaje muy, muy relajante, que te ayuda a tocar zonas blandas de nuestro cuerpo, a relajarte en sí, porque generalmente ese tipo de personas que tienen el punto de gatillo, no solamente ese síntoma manifiesta, ¿ok? Ya es un conjunto de estreses y cosas que van sumándole al estado o calidad de vida de la persona. Entonces, el masaje relajante ya lo ves desde una perspectiva más física, tanto como emocional, tanto como energética incluso, y ayuda a restaurar, ¿no? En general, el punto de gatillo o al menos el estado de salud de la persona. Bueno, en estos minutos que nos quedan, ¿es repetitivo? Si la persona puede volver a sufrir esto, obviamente a pesar de que ha pasado un tratamiento, ya tuvo mejora, ¿esto le puede volver a dar? Por supuesto, por supuesto que puede volver a dar y cuando hay personas, generalmente también este síntoma particular es repetitivo. Es muy repetitivo. ¿Por qué? Porque las personas siempre no tienden a cambiar de rutina de la noche a la mañana. Entonces, lo que se tiene que hacer es crear hábitos que eviten ese tipo de problemas. Generalmente tampoco lo hacemos, ¿no? Estamos conscientes de eso. Entonces, es muy repetitivo en volver, pero gracias a Dios, como te decía, es muy fácil de quitar. Pero lo importante es saber cómo hacerlo y al menos buscar una ayuda que nos permita hacerlo de la mejor manera. ¿No hay edad? ¿Esto lo puede sufrir cualquier persona? Puede sufrirlo cualquier persona, pero es muy raro en niños y adolescentes. En adolescentes, pues tal vez no por problemas muy sedentarios o esfuerzos físicos, sino por algunas otras razones que podrían verse más clínicas y específicamente. Pero generalmente ya desde la adolescencia más adulta, no sé cómo definirlo también, joven o en adulto, ancianos lo pueden sufrir perfectamente. Estamos hablando de diferentes causas, pero una de las que puede ser más común y que es más cotidiano y que no necesariamente tiene que ser producto de una alimentación, una actividad, es el sedentarismo. Por supuesto. ¿Una persona sedentaria obviamente puede llegar a sufrir esto? El sedentarismo es un estado en el cual a veces las personas no lo pueden evitar. El trabajo incluso le hace ser sedentario. Personas que trabajan en oficina, en banco, en caja, personas que permanecen sentados por mucho tiempo frente a una computadora pueden presentarse a un síntoma con regularidad. Lo importante es hacer hábitos, como decía, de ejercicios de estiramiento, ejercicios físicos, ejercicios de buscar cómo mejorar tu calidad de vida espiritualmente, energéticamente, hacer ejercicios de respiración, incluso el yoga, una de las terapias que nosotros ofrecemos y perfectamente una de las terapias muy específicas para tratar ese tipo de problemas osteomioarticulares. Ok, se ve que también el estrés es una de las causas que puede llegar a provocarte esta manifestación física y el poder sufrir estas circunstancias. Mi estimado Evanson, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo te pueden contactar? Aquí hay amigos inteligentes que están pasando por esto y quieren una atención con ustedes. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en kilómetro 15.6, carretera a Masaya. Nosotros somos Ayurveda Marmes Paz y somos un centro dedicado y especializado a la relajación. Ok, en armonía con nuestro espíritu, con nuestra energía, con nuestro cuerpo físico y mente. Ok, excelente. Entonces ahí tienen para que les puedan dar seguimiento y bueno, me imagino que se aparecen en las redes sociales. Por supuesto que sí, en Instagram, en Facebook nos pueden seguir y ahí están pendientes de toda nuestra información también. Y de nuevo, muchas gracias. Un gusto siempre tenerte por acá y que nos traen esta información, igual manera terapias alternativas para usted poder ayudarse con cualquier dolor o situación que físicamente está pasando y requiere obviamente tener una mejor calidad de vida porque tiene esta opción que le hemos brindado el día de hoy. Nos vamos a una pausa, vinimos con más invitados que nos acompañan esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12.com.ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Chicos 13, estudio www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni ¡Gracias!